Algunos nacen hermosos, algunos tienen una apariencia popular. Pero también hay personas desde el nacimiento están destinadas a no ser normales. Hola a todos. Hoy les presento una película sobre una niña nacida con el pelo cubriendo su cuerpo. Es odiada por los padres, pero profundamente es amada por la niñera. La mujer león. Gustav es el jefe de la estación de tren de la ciudad. Se enamora de Ruth, la profesora de música que acaba de mudarse a la ciudad. Los dos más tarde se convierten en marido y mujer. Un año después, por la noche. Ruth está embarazada, cuando está buscando a su esposo, tropieza en el suelo. Una mujer que pasa lo descubre, informa de esto de inmediato a Gustav. Gustav lleva a su esposa a ver al médico, nace el bebé. Pero Hannah muere debido a que ha perdido demasiada sangre. Cuando Gustav ve a su hija, le dice a la mujer que se la lleve. Resulta que la niña tiene un pelaje inusualmente grueso, como un león. Temporalmente, Gustav no puede aceptarlo. Incluso supone que la bebé ha matado a su esposa, no quiere acercarse a ella. Después, Gustav llora dolorosamente en la nieve. Pero al final, todavía tiene que enfrentar la realidad. Primero debe darle un nombre a la bebé. Gustav todavía está triste en este momento, completamente está de mal humor. El médico propone ponerle el nombre de Eva porque esta bebé es diferente a todos. Entonces G. Gustav celebra un funeral por su esposa. Durante el funeral, Gustav escucha a alguien susurrando sobre la apariencia de Eva. Sin embargo, esta mujer ama mucho a esta bebé. Entonces ella inmediatamente encuentra al bebé una niñera llamada Hannah. Hannah también es una persona miserable. Su hijo recién nacido acaba de morir prematuramente. Cuando ve a Eva, Hannah también se sorprende. Pero al escuchar el llanto de la bebé, con el corazón de la madre, Hannah recoge suavemente a Eva. Cada día pasa. Ese día, el colega de Gustav viene a entregar los documentos. Ve a Eva retenida por Hannah. Juzga a Eva con ojos extraños, luego se va en pánico. Poco después, el colega habla inmediatamente sobre esto con un amigo que está trabajando en la sala de prensa. Por el dinero, este hombre escribe un artículo en el periódico. Al día siguiente, la gente del pueblo sabe todo. Algunas personas miran a Gustav con ojos extraños, incluso algunos lo evitan. Al llegar a casa, Gustav quiere que nadie vea a Eva. Prohíbe a Eva acercarse a la ventana y salir de la casa. En los días siguientes, debido a que tiene que quedarse en casa. La piel de Eva se vuelve pálida, ella grita a menudo. Entonces, Hannah le sugiere a Gustav que le permita a Eva salir y respirar el aire. Y para que ella pueda exponerse al sol. Al día siguiente, Gustav compra un carrito de bebé. Dibuja un mapa. Para que, Hannah lleve a Eva a dar un paseo por las rutas designadas. No mucho después, Gustav también invita a un médico de la gran ciudad para tratar a Eva. Espera que ayude a Eva a quitar el pelo en su cuerpo. Después de la examinación, el médico dice que esta enfermedad es muy rara. Ahora mismo no hay cura. No debe cortarlo, de lo contrario el pelo estará tan duro como las espinas. Han pasado siete años. Eva se ha convertido en una niña encantadora. Eva todavía no puede salir. Generalmente se para arriba viendo a sus amigos jugar en el patio. Eva anhela el mundo exterior, a veces tira las cortinas. Pero al padre le disgusta mucho esta acción de la niña y encierra a Eva en la habitación. Eva mira la foto de su madre alguna vez para compartir su tristeza. Le encanta aprender matemáticas, a menudo estudia en casa. Hoy es Navidad, Hannah y Eva están decorando el árbol. Hannah le dice a Eva que cuando era niña. Cada vez que llegaba la Navidad, ella llevaba un hermoso vestido. Después, iba al pueblo para asistir a la fiesta de noche de Navidad con su padre. El árbol de Navidad en allí era más bonito que esté en casa. Hannah cuenta la historia con mucho entusiasmo. Gustav usa la razón por la que el árbol carece de un adorno para detener a Hannah. En la cena, Eva le dice a su padre que ella también quiere ir a la fiesta de Navidad. Gustav le dice que si alguien la ve, se reir, ande ella. Al día siguiente, Gustav le compra a Eva un par de hermosos zapatos. Hannah también le cose un vestido rojo. Por la noche, Eva se pone con entusiasmo su vestido y zapatos nuevos. Esta vez Gustav decide llevar a Eva a la ciudad para unirse a la fiesta de Navidad. Eva entra emocionada al pasillo. Aunque hay algunas personas que están un poco sorprendidas por la apariencia de Eva. Pero algunas personas todavía le dicen a Eva que hoy es muy hermosa. Lo siguiente es el show de magia. Inesperadamente, el mago toma el pelo de Eva como herramienta para hacer reír a la audiencia. Ella se siente ofendida. Su padre debe darse prisa para llevar a Eva a casa. Después de esto, Eva ya no quiere salir de casa. A veces se queda en casa para estudiar, a veces se pone de mal humor y grita. Ese día, en la estación de tren aparece un nuevo operador de telégrafo llamado Sparky. Sparky es muy optimista. Él no odia a Eva, incluso le enseña cómo generar telegramas. Sparky encuentra que la memoria de Eva es muy buena. Solo necesita hacerlo dos veces y Eva ha aprendido. Ambos se hacen amigos. Ese día, el sonido de Eva generando telegramas es escuchado por su padre. Eva le dice a su padre que quiere ser operadora de telégrafo. Pero Gustav no está de acuerdo totalmente. Poco después, Hannah le cuenta a Gustav sobre enviar a Eva a la escuela. Gustav teme que Eva sea disc, riminada y la rechaza. Entonces Hannah y Gustav tienen una discusión. Hannah se pone temporalmente enojada, decide dejar su trabajo. Gustav tiene que cuidar de Eva solo. Pero Eva siempre recuerda a Hannah. Para que Hannah vuelva, Eva incluso usa tijeras para cortar el pelo en su brazo. Afortunadamente, Gustav la detiene rápidamente. Al día siguiente, Gustav tiene que venir a invitar a Hannah a volver. Gracias a los esfuerzos de Hannah. Finalmente Eva puede ir a la escuela. Pero sus amigos todavía se ríen de su apariencia. Cuando llega a casa, Gustav le pregunta cómo se siente. Eva dice que está muy bien, fingiendo estar cómoda. Diez años después, Eva finalmente se convierte en una chica hermosa. En la cena, Gustav le dice a Eva una cosa. Ha buscado un taller de investigación médica, habrá muchos expertos allá. Decide llevar a Eva a tratamiento. Entonces se despiden de Hannah y se suben al tren. Eva nunca ha viajado, está extremadamente emocionada por el paisaje exterior. Comen en público por primera vez. Eva ahora tiene mucha confianza, ya no se preocupa por las miradas de los demás. Pero inesperadamente, en el taller, ven a Eva como un monstruo. Incluso se corta el pelo de Eva para estudiar. Eva se sorprende y se desmaya. Gustav tiene que llevar a Eva a casa. Al regresar a casa, Eva está profundamente deprimida. Rompe la foto de su madre. Incluso cal, a su madre de por qué le dio la luz con esta apariencia. Hoy, Eva conoce a un joven chico junto al lago. El chico no mira a Eva con ojos extraños. Pero también la invita a tomar refrescos. Los dos suelen jugar juntos, Eva siente algo por él. Pero no mucho después, Eva descubre que él tiene otra amiga. Su primer amor se rompe, está muy triste. Por otro lado, la cuenta que administra Gustav falta un fondo público sin razón. Entonces Gustav es interrogado. Como Sparky ama a Eva, decide confesarse culpable en nombre de Gustav. Antes de irse, Sparky le dice a Gustav que Eva es un genio matemático. Con sus competencias, no debe únicamente ser operadora de telégrafo. El castigo del jefe para Sparky es renunciar y dejar este lugar. Eva no puede aceptar que su único amigo se vaya. Ella sigue el tren durante mucho tiempo, pero aún pierde una amistad. Poco después, un grupo de circo llega a la ciudad. Gustav lleva a Eva a ver su espectáculo. En el escenario hay muchas personas que se parecen a Eva. Su destacada actuación ha cosechado un cálido aplauso de la audiencia. El líder de circo ve a Eva y quiere invitarla a unirse. Gustav lo rechaza. Eva está en la habitación escuchándolo. Cuando el padre sale, ella viene activamente a buscar al líder para pedir unirse. Poco después, Hannah encuentra la carta que Eva le dejó. Pero es tan tarde, Eva se ha ido de la ciudad. Muchos años después, Eva y el circo van a muchos lugares para actuar. Nadie acá la mira con miradas extrañas. Eva conoce a muchos amigos y está muy feliz todos los días. Ella también ahorra el dinero que gana. Diez años después, con sus esfuerzos, Eva se convierte en profesora universitaria. Gana respeto y estatus. Ese día, Eva recibe una carta de Hannah. Después, regresa a la ciudad para asistir al funeral de su padre. Entonces visita a la vieja niñera Hannah. Hannah ve a Eva completamente adulta. Hannah está extremadamente contenta. En el momento de la despedida, Hannah le da a Eva un regalo que le dejó su padre. Entonces los dos se abrazan. Mirando a Eva desde lejos, Hannah sonríe feliz. En el tren, Eva descubre que el regalo que su padre le dejó es un álbum de fotos de su infancia. Todos están pintados a mano por el padre. Cada dibujo contiene un amor profundo. Y luego Eva inmediatamente se echa a llorar. La película termina acá. Los padres en este mundo son iguales. Todos aman a sus hijos. Simplemente no quiere expresarse. En realidad, esta es una historia inspiradora. Cada uno de nosotros más o menos tendrá defectos. Nadie es perfecto. Lo que nos impide no es el destino ordinario. Es la cobardía y la evasión. Ok, el video de hoy termina. Nos vemos en el video la próxima vez.